Janga mani bombo clock, Santa ma, Santa ma music bombo clock dem Jplom, Mr. Maryboy bombo clock, I run the Babylon king, you know what I'm saying I run the bodyguard, the bodyguard, yeah, Santa ma, music no, matter of fact I don't see nobody, yeah, estoy controlando en el game, man, tú sabes por qué Soy adicto a ti si eres gay, soy inmune a los insultos, hombres putas, so get up my way Opongo mozo mamar, mozo mañar, I come fully people, nepa loek en di la mar I'm out for foolish people, rabe de mazingo, me sebo dipo, me negozaje mi tipo ¿Yo qué culpa tengo? Si ni polla nadie respeta, mejor matarme a mí o hacerme andar en muletas Es ineditable, lo mío es natural, los negros quieren copiar, aún les falta mucho por pasar Vine limpio, no para sanar al pueblo limpio, I make a fuck you, becas, yo mañú como vicio Diez mandamientos, contra mí muchos me llaman pecado, no te respeto, bombo clock, tengo un flow maleducado Es calma, no corras tanto, no te caigas, la music es algo natural, con drama J-Flo, keep the glory with this, estoy controlando el ring, a ver quién lo duda por aquí Back here despacio, viajé y flovís al mercado, guacumbiacus, mané que ya lo tienes claro Menané Cristo, nadie me baja sobre esta diestra, no digo piedra, mané que el rabe es cosa nostra Yeah, 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 yeah. Éñaleきた a mi baraboya Otervela sintonía Santa María, music, music Yeah, fuck, all the way Ya musica viva, un ton ét Today's cupla duertonia vez tuvi fought en salivas como ya haces a ver vuelve a reproducirme la base quiero hacer algo yo y 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